Entramos directamente en el segmento político de nuestro programa. Vamos a analizar la situación electoral, esta situación que aparentemente según las encuestas es de mucha paridad. Algunos dan unos puntitos por arriba a mi ley en los últimos días. Vamos a ver cómo analiza esto un estudioso de la política, un estudioso de la historia argentina. Está con nosotros Marcos Novaro. ¿Qué tal Marcos? Un gusto hablar contigo. Soy Laura Swerdlich. Bueno, ¿cuál es tu opinión de esta situación de aparente paridad técnica? ¿Vos la ves así también? ¿Qué tal Laura? Sí, me parece que efectivamente hay una competencia muy cerrada, digamos, con alguna ventaja probablemente de mi ley en los últimos días. Las encuestas, algunas que le daban ventaja a Massa ahora le dan una ventaja más chica y otras que daban paridad ahora dan una ventaja a favor de mi ley. Uno podría hacer un promedio de encuestas, creo que algunos diarios ya lo hicieron y les da, digamos, una luz de ventaja para mi ley que no sería de todos modos muy decisiva ni muy clara. Es probable que esto se defina muy sobre la fecha, según la cantidad de gente que vaya a votar, según cómo se decidan para qué lados se inclinen los dubitativos. Hay un porcentaje importante de gente que no sabe qué va a hacer, si no sabe si va a ir a votar o no. También hay un porcentaje importante de gente que dice que va a votar en blanco, pero hay que ver si lo hace finalmente, digamos. Sí, y como nunca creo que hay un grupo de gente que hasta quiere impugnar el voto. Sí, sí, hay una movida sobre todo de sectores moderados de Juntos por el Cambio. Hay una tendencia a impugnar para no votar en blanco, para dar una señal más clara de rechazo a los dos candidatos. No sé cuán masivo va a ser eso. Un sector del radicalismo está promoviendo que la gente vote con la boleta de Alfonsín del 83. Parece simpático, pero no sé si mucha gente lo va a abrazar. Yo creo que también la competencia está encerrada, alienta a la gente a tomar parte, cada voto cuenta y finalmente una mayoría de la gente yo creo que tiene alguna preferencia, aunque sea muy moderada y básicamente negativa. Rechaza más a uno de los dos y entonces va a votar al otro. Claro, claro, esto ya no es por empatía con el candidato, sino por, digamos, a quién uno le tiene más antipatía. Sí, 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 exactamente. Es un voto negativo para mucha gente, digamos. Uno ve en las encuestas en términos de imagen de los dos candidatos, los dos tienen más imagen negativa que positiva. Es la primera vez en muchos años que, digamos, el centro que es donde se mueve en general, la mayoría de la población, no tiene un referente claro, porque con Massa no se sabe si está en el centro o si está en el centro kirchnerismo izquierda. Y Massa ahora se desdibujó en la alianza con Macri y Patricia Bullrich también. Yo creo que hay una diferencia ahí. Massa es un dudoso centrista, digamos, ¿no? O sea, no se le cree su moderación. Se ha forzado por ocupar el centro, digamos, y mostrarse poco ideológico y diferente al kirchnerismo. No es muy convincente en eso. Me parece que es un poco por eso que el grueso del voto opositor, que es mayoritario, está inclinándose por Milley, digamos, ¿no? Milley descontó la diferencia que Massa le había sacado en la primera vuelta y se está llevando la mayoría de los votos de los tres candidatos que quedaron afuera en primera vuelta. O sea, y eso es bastante llamativo, incluso entre los votos de la izquierda. O sea, hay una parte del voto de Bregman que inquieta por Milley. No, no te puedo creer. Eso ya es insólito. Bueno, pero la gente que vota a Milley, a Bregman también es muy opositora, es muy, bueno, hay que romper todo, digamos, y entonces de un extremismo a otro, como dicen, los extremos se tocan, digamos. Entonces, de un trotskista a un libertario puede haber alguna conexión, digamos. Y, por lo menos así lo entiende una parte importante de los votos de Bregman. No son tantos, son 800.000 votos, pero, digamos, si eso ya se divide por la mitad, Massa tiene problemas para formar mayoría, digamos, ¿no? Pero eso se entiende porque, bueno, hace mucho tiempo que hay un mayoritario voto opositor de gente que quiere que esta gente se vaya, digamos. O sea, no sé qué es lo que quiero, pero no quiero Massa a esta gente, digamos, ¿no? Y esta gente, a pesar de todos sus esfuerzos, Massa está incluido como uno más de esa gente, ¿no? El discurso de ambos candidatos, uno fue por el lado de la bronca y del enojo, y el otro por el lado del miedo. ¿La población fue más sensible a cuál de los dos? ¿Al del miedo? Mirá, a ver, en la primera vuelta lo que pasa es que el voto bronca se dividió, digamos, ¿no? O sea, una parte todavía insistió conjuntos por el cambio, y esa división del voto hizo que pareciera una gran elección la que hizo Massa, que de todos modos sacó por abajo del mínimo histórico del peronismo en una primera vuelta presidencial, digamos, ¿no? O sea, recordemos, cuando perdió Dualde en el 99 sacó 37 puntos, un poco más que Massa. Pero conservó la provincia de Buenos Aires, y eso es un bastión importantísimo. Eso es un bastión, y ahí es donde hizo la gran diferencia, digamos, ¿no? O sea, la elección bonaerense es una elección muy desviada respecto de lo que fue la elección del interior del país. Y pero, ¿por qué razón? Es decir, ¿Kicillof es tan apreciado entre la gente del conurbano bonaerense? Mirá, ahí más que el miedo pesó, bueno, el plan Platita y el hecho de que Milley yo creo que hizo una mala campaña en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Él fue con la motosierra, recorrió todo el conurbano, y creyó que como había mil tipos alrededor vivándolo, el resto de los bonaerenses iban a acompañarlo. Y no es así, digamos, ese era el clima de los más enojados, que es lo que suele pasar en campañas que están muy sesgadas en términos de preferencias de los candidatos, digamos, ¿no? O sea, Milley se entusiasmó, junto con los mil tipos que lo rodeaban en todas esas recorridas del conurbano, se convenció de que el voto bronca alcanzaba, y espantó a todos los demás. Entonces yo creo que en parte es plan Platita, en parte es miedo, pero sobre todo es un error de campaña del propio Milley, ¿no? Muy mal diagnóstico hizo, después del éxito de las PASO, él creyó que, bueno, que estaba asegurado. Tenía que hacer más de lo mismo y le iba a ir bien, y bueno, no le fue tan bien, ¿no? Claramente, claramente. Y ahora, ¿esta alianza que hizo con Macri, con Patricia Bullrich, le suma o le resta? ¿Le da autonomía, independencia, mantiene sus valores, o tiene que empezar a transar? Mirá, yo creo que toda esta cuestión de que hay resistencias dentro de su espacio a Macri, a mí me parece que es un poco artificial eso, fomentado en parte por sectores peronistas que se metieron en sus listas, en parte por oportunistas que están queriendo hacer un negocio político, tomar autonomía para después venderse al mejor postor, y en parte sí puede ser por el mal humor de algunos principistas, pero yo pondría en tercer plano eso, porque la verdad que me parece que Macri sea muy resistido si Miley creció de la mano de Macri. O de la mano de Massa, no se sabe, por la cantidad de masistas que hay en sus listas. De la mano de Massa, por abajo en términos de organización, de proveer de asistencia en la elección y de candidatos, pero en términos públicos de la mano de Macri, porque la sociedad entre ellos, la afinidad entre ellos, fue lo que atrajo a muchos votantes que anteriormente eran de Juntos por el Cambio, o veían como mejor opción la oposición que planteaba Juntos por el Cambio, otra vez de Macri o Bullrich, ese fue el voto que mayoritariamente nutrió a Miley. Entonces yo no veo que los sectores que ahora se revelan se puedan dar por sorprendidos de que haya un acuerdo entre Miley y Macri, y eso estaba cantado, ¿qué iba a pasar si Miley ganaba? O si Patricia Bullrich ganaba, digamos, porque si Patricia Bullrich entraba al ballotage, Miley iba a tener poco espacio para no apoyarla, digamos. Ahora, yo diría, me parece que la otra discusión que es más complicada, digamos, es qué es lo que va a pasar en términos de gobierno. Ahí yo no sé bien qué margen tiene Miley para resistirse a ser en alguna medida colonizado por estructuras políticas que él no tiene, y en parte del PRO, en parte de los economistas que ponga en funciones, en parte de los empresarios y los jefes territoriales que le provean apoyo, él va a necesitar aliarse con mucha gente. Sí. Yo creo que mejor que empiece desde ahora, digamos, a mí no me parece que él, digamos, tiene, bueno, toda esta cuestión de mantener la autonomía y el carácter, digamos, antisistema. Yo creo que, digamos, a partir de, si él llega a ganar a partir del 20 de noviembre, la gran pregunta es cómo hace para gobernar, y ahí se va a tener que rodear de gente. Sí. O sea, que yo lo haya empezado a hacer ahora con Macri no me parece para nada inconveniente. Sí me parece más inconveniente el grado de improvisación con que se mueven los dos, digamos, ¿no? O sea, ahí hay un problema más, yo diría que es más complicado de resolver, es cómo van a ordenar sus respectivos entornos para ayudarse unos al otro, digamos, ¿no? O sea, ahí Macri, no es que Macri le provee una racionalidad organizativa que no tiene, porque Macri tampoco la tiene. ¿Cuál es el entorno? Un rato y un descosido, como diría. Claro, ¿cuál es el entorno de Macri? Es lo que queda del PRO. Pero con eso no alcanza ni para empezar a formar una mayoría legislativa y tampoco para nutrir los ministerios que tiene que llenar de gente, digamos. O sea, hay un montón de miles de personas que mi ley necesita, que no es que Macri dispone de ellos. Ya cometió un error serio en esos términos mi ley cuando confió en lo que iba a proveerle Barrio Nuevo. Fue todo un blesh. Barrio Nuevo no tiene con qué proveerle, y además no tiene mayor interés en hacer algo. Entonces yo creo que ahí hay como demasiado propensión al error. Hay ingenuidad, hay maturismo, hay falta de profesionalidad, hay falta de experiencia, y bueno, improvisan, ¿no? Están improvisando. Y vos, para ir cerrando, que se nos está acabando el tiempo, Marcos, ¿tenés algún pálpito? ¿Quién es el ganador para vos de este Balotage? Mirá, yo creo que mi ley tiene más chances si no comete errores, ¿no? El debate va a ser muy importante en ese sentido, digamos, es un momento donde él puede exponer su fragilidad. Si él evita exponer esa fragilidad, yo creo que el voto opositor lo está favoreciendo, y es mayoritario. Massa va a tener que tomar algunos riesgos, digamos, si quiere contra... O sea, puede apostar a los errores de mi ley, pero si los errores de mi ley no se producen, ¿qué carta le queda más? Y tal vez la carta... Y le están afectando errores de la propia tropa, como el afer este de la AFI paralela. De la AFI paralela, lo de los combustibles fue muy demoledor. Muy fuerte en todo el país, hubo problemas y eso... Sí, el fuego amigo los puede lastimar a cualquiera de los dos, ¿no? Puede haber errores en cualquiera de los dos. Sí, lo que pasa es que los errores de mi ley son errores que hasta ahora no han mellado, digamos, la campaña sigue siendo muy deshilachada, muy poco profesional la de mi ley, pero eso no parece afectarlo. A Massa le afectan problemas de gestión, que son problemas muy evidentes, digamos, ¿no? Lo de los combustibles y lo de los espías es muy alevoso. Pero si a la gente no le importó lo de Insaurralde, tampoco le va a importar lo de los espías. Se está en un macrocosmos que está más allá de lo cotidiano, de lo que la gente, los comunes tenemos que resolver. Eso es cierto, eso es cierto en el voto bonaerense y es cierto para un entorno relativamente distante de Massa. Lo de los combustibles, yo he visto las encuestas, lo de los combustibles, una proporción muy alta de la gente se lo atribuye personalmente a Massa. No es que él puede decir, bueno, es el curro de Insaurralde. No, no, acá fue el error de gestión de Massa. Más del 50% se lo atribuye a él personalmente el problema del desalzamiento. Ese tipo de errores son los que se pagan más caro cuando uno puede descargarlo a nadie más. Bueno, en 12 días nos vamos a enterar cómo termina esta saga, quién es el ganador, y seguramente después del Balotage volvamos a convocarte. Marcos, muy amable por habernos atendido. Un gusto, Laura, que sigas bien. Buenas tardes. Igualmente fue Marcos Novaro.